¿Qué tal chavales? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo roguelike, ¿vale? Segundas impresiones, ya traje este juego hace dos años o dos años y medio, incluso tres, no me acuerdo, la demo Esta es la versión, ya volví a ver, perdón perdido, que estoy diciendo, esta es la ya 1.0 Ha salido el juego hace un par de días, por lo cual lo tenéis ya en Steam, ¿vale? Versión 1.0, deflector, roguelike, está bastante guapo, se trata de reflejar proyectiles O sea, la mecánica principal, no es que el juego trate de eso únicamente, sino que erradicador, este personaje, vale Hay varios personajes, en fin, el juego trata de ir avanzando fases, matar voces, tochearte, habilidades, lo típico, como cualquier roguelike, ¿vale? Pero hay una mecánica muy chula y es que con el click derecho podemos reflejar los proyectiles enemigos, ¿vale? Hay que utilizarlo mucho para ciertos enfrentamientos, ciertos voces, porque si no pues te puedes comer una mierda Puedes pasártelo simplemente golpeando y dolleando Pero creo que la mecánica de reflectar, deflect, es importantísima Hay varios personajes, solo tengo desbloqueado uno, porque he jugado el tutorial y poquito más, ¿vale? Somos este personaje que parece Renekton, tiene una especie de boomerang que es con el que reflejaremos los proyectiles Esto es el lobby, yo ya me he hecho el tutorial, ¿vale? Cuando te haces el tutorial desbloqueas a este hombre, que es el que te permite Bueno, no te permite nada, tú aquí ves tu progreso, ¿vale? Cuando terminas el nivel, cuando terminas la run, ganas o pierdas Vas subiendo de nivel y cada nivel de investigación te desbloquea cositas nuevas, ¿vale? Así de fácil Y consigues unos puntos de ADN, que son estos de aquí arriba Con los que puedes conseguir mejoras permanentes, ¿vale? Que son para la run, por ejemplo En plan, esto Una máquina de curación, el nexo, te permite restaurar el 25% de salud en tres zonas, ¿vale? Puesto de descuento, la tienda tendrá un objeto en descuento, tal, ¿entendéis, no? Y cada una, pues, desbloquea la siguiente O si no, mejoras activadas Que son para tus diferentes... Diferentes estilos Creo que el estilo de daño, de curación y demás Recuperas cinco puntos de vida cada vez que completas una sala de mutación Mientras tu salud es por debajo del 30% Y inflige 15% más de daño En fin, las puedes ir desbloqueando y te las puedes equipar Y puedes equiparte, creo que máximo... Igual son dos por cada rama, ¿sabes? Pero bueno, para conseguir esos ADN, pues, tienes que hacer runes Desbloqueas a este tío también, que es como... No sé muy bien quién es Y tampoco sé muy bien qué me está ofreciendo No puedo elegir nada, pero bueno Podemos darle cariñitos a la cosa esta Juegazo Goti Y nos vamos, ¿no? Estoy grabando Tengo audio Y aquí empieza la run, ¿vale? Experimenta estándar Ese es el nivel normal Luego está cámara de supervivencia Que supongo que esto es... Desbloqueable más adelante Esto es la dificultad mayor... La dificultad siguiente Pues bienvenido que tendré que pasármelo Y... Aquí empezamos ¿Vale? El nexo Tenemos tres mejoras para elegir Una mejora verde Que creo que era la mejora de... A ver Aquí Tenemos mejora de ataque Mejora de deflect Que son... Aumentar el daño que haces al reflejar El ataque es el que tú pegas Y la salud pues mejora De vida Entonces podemos tener una mejor Dios, que alto está, ¿no? Ataque, salud O deflect ¿Vale? Elige el ataque Tormenta proyectiles Mientras tu habilidad activa está cargada Cada ataque libera varios proyectiles Que dañan a los enemigos cercanos Influyendo daño base En función de tu ataque Ok Los enemigos tienen la probabilidad De liberar una explosión Que inflige daño Basando tributo de ataque Cuando son golpeados Contra la principal Voy a ponerme esto Y bueno Hay cuatro zonas Imaginaos el Isaac ¿Vale? Tienes Eh... Sótano Tienes Eh... Útero Tienes catedral Y tienes Sheol Por ejemplo ¿Sabes? Entonces puedes ir Desde el principio a cada una Y en cada una de ellas Hay un boss final Cuando matas a los cuatro Imagino que te pasarás la run O acabarás O desbloquearás algo más No lo sé Solo he matado a uno ¿Vale? Hola espécimen Estoy trabajando Busco una biocoraza perdida ¿Podrías ayudarme? Hmm ¿Por qué le echas un vistazo Detrás de la cascada de sangre? Puedes empezar por ahí Vale La cascada de sangre Creo que está aquí ¿Vale? Vamos a esta zona Entre ellas vivas Entonces cuando terminas esta fase Matas al boss final Vuelves a este nexo Y eliges un camino ¿Vale? Te quedarán tres Luego te quedarán dos Luego uno Y cuando los haces todos No sé porque solo he llegado a ser uno Esta es la cascada ¿Vale? Ey ¿Cuánto tiempo sin verte? Estás buscando una biocoraza No la he visto Pero conozco un lugar Donde puedes echar un vistazo En el escondite de la araña gigante Después de derrotarla Busca hongos brillantes Y como estos Camina hacia ellos Puede parecer imposible Pero en realidad hay un camino Vale Este es el ataque Y puedes reflejarlo ¿Veis? Vámonos Tío Gente Está muy alto No rendirse no ¿Dónde está? Aquí Tío Está altísimo ¿Qué cojones pasa? Ah Era esto lo que estaba alto Vale Árbol de De progresión O árbol de De zonas El estilo Slade Spire Como casi todos los Rock Likes Podemos elegir Esto es una zona de atributo Que ganaremos daño Vida, etc Esto es una zona de supervivencia En la que conseguimos una mutación Que creo que es una habilidad Esto es una mutación también Vida Esto es un subjefe Y este es el jefe final ¿Vale? Esto es una tienda Vamos aquí Los enemigos explotan al morir Vale No es que sea el juego más frenético del mundo Porque no lo es Pero está guapo ¿Vale? Y la mecánica del deflec Mola bastante Y porque entre poco Vas consiguiendo habilidades Y tal Con las que puedes hacer más daño Bueno Creo que me he comido el daño Me he comido las dos explosiones Porque me he olvidado completamente De que explotaban Por estar hablando ¿Vale? Dios Este es jodidísimo ¿Vale? Es que esta zona está llena de pinchos Por cierto Los proyectiles amarillos No se pueden desviar ¿Vale? Solo los rojos Se me ha suicidado Lo en la cara ¿Qué es esto? Uh Tormenta proyectiles mejorado Mientras esto está cargado Tiro proyectiles ¿No? Era así ¿Verdad? Pues cuando la uso Igual es cuando la uso ¿Dónde están los enemigos? Venga Ah no Viene como el Les golpea algo Mira, mira Les golpea algo ¿No? Vale Estas son moneditas ¿Vale? Con la 65 esta Compras en la tienda Y con la 75 esta Son los ADN Con los que compras las mejoras Esto es una bomba ¿Eh? Puedes hacer así ¡Pum! Ok Toma Bobo ¿Me caigo? No Los bosses Están muy guapos Ya los veréis Eh Podemos hacer supervivencia Es que no me gusta la supervivencia Tío El mapa es horrible Muere Muere Perfecto Cabrón Vale Subjefe Este es facilillo creo Vamos a activar esto Y tiras más Boomerangs ¿Veis? No sé cómo me ha dado ¿Ha muerto uno ya? ¿Esto qué es? Puedes pegarle Genial Porque va a los lados ¿Qué es esto? Boomerang explosivo Cada dos veces consecutivas Que deflectas el boomerang Libre una explosión Al alcanzar su máxima distancia Inflige daño En función del atributo de deflect Tu boomerang aumenta el tamaño Cuanto más lo deflectas Apenas esto El boomerang explosivo Entonces Vale Me lo paso Cuando reboto dos veces Explota Eso está guapo ¿No? A ver Tienda No tenemos mucho dinero ¿No? Va para acá La curación A ver Está guapo ¿No? Vale Me curo un poquito Tengo que jugar mucho Con el deflect Tampoco hace mucho ¿No? Así que a veces Es complicado Mierda Me quedé pillado ahí En una pared Hacer el deflect A veces resulta complicado Tío Al menos a mí A mí se me complica A veces Ok Pero está muy guapo Lo del tema del deflect Si lo haces bien Puede ser un juego muy lindo Ver a un profesional A ver Ver a alguien Pro jugar a esto Tiene que ser Guapísimo Aunque no se me va Del todo mal Las cosas como son Mejora debido De ataque No voy a dar de ataque ¿No? 10% Cada mejora Da un porcentaje Que va reduciéndose La primera 10 Luego 8 Al estilo Dead cells Será afectada Por una anomalía Proceda con precaución Vale Las dos están Con anomalías ¿No? Los proyectiles Deflectados Son más lentos ¿Y eso es malo? ¿Y eso es malo? Vida o deflect Vamos a pillar deflect 10% más de deflect Ya que estamos utilizándolo bastante Pues conviene Mutación no Dinerito Estos yo creo que Son los suicidas Si no Los pinchos Tío Que rabia Vale No creo que pueda comprar Nada ¿No? Una mejora De algo Un atributo O Subir Bueno Estos están en descuento Metabolismo explosivo Recibir daño Se equilibres una onda Que destruye balas E inflige daño En función de tu atributo Eso está muy bien Tío Eso está de puta madre Igual lo pillo Atributo deflect Voy a pillar Voy a pillar deflect Que es lo que más utilizo ¿Ves? 8% Antes era un 10 Ahora es un 8 Imagino que luego será un 6 O algo así Vale Voy a pillar el metabolismo este Porque si me veo En un tipo En un golpe Con muchas balas Alrededor ¿Sabes? Me lo quito todo encima Me tomo la hostia Pero Los otros proyectiles Al carajo Uy Te he visto venir Amigo Toma Perfecto chaval Hay diferentes oleadas ¿Veis? O sea Cuanto más lejos llegas A veces son dos oleadas Incluso Vale Final boss Este boss Era relativamente Fácil Está guapo ¿Eh? Vale Cuidado con los proyectiles Amor Faseado Dios que difícil Buah Que falso Joder chaval ¿Algo más? Es complicado Tío Es difícil Estar atento a todo A reflectar A dodgear A atacar Torbellino óseo Usar la habilidad activa Te rodea un torbellino de huesos Que inflige daño En función de tu atributo de salud Vale Es como Si activas el ataque especial Te rodeas y tal Y está guapo Primer boss muerto Vale Uh Esto me cura ¿No? Me cura un poquito Esta es la mejora permanente Que compramos En el tutorial Vale Pues aquí podemos elegir Otra zona Voy para acá ¿Vale? Campos magnéticos No Campos magnéticos No me No me llama Tío Ese tampoco Me parece como de veneno Vamos aquí A ver hasta donde puedo llegar Colmena hueca ¿Qué pasa lindo? No hay nada ¿No? Dice que es después de la araña Tienda Tenemos para comprar Algún atributo Creo ¿Eh? Pero si vamos por aquí Tenemos Vale Mejora Mejora atributo Curación Es un buen camino Los enemigos Disparan proyectilas Al morir Vale A ver si me acuerdo Tío A veces pulso el deflect Pero yo Creo que me dan Así como por un lateral ¿Sabes? Vale Bastante falso eso Es que a veces me dan cosas Que es que no lo comprendo Tío Te juro que a veces me dan cosas Que no comprendo El siguiente enemigo Golpeado con tu arma principal Tras deflectar Vale Casi tu tiempo Para hacer una marca Es debajo de ti Deflectar en la dirección De una marca Inflicta daño bastante Te pudo desviar En una manera En forma de cono Eh Voy a llevar esto Pues te pegan Por un lateral Me parece un poquito injusto ¿Eh? Hay que ir aquí A ver Puedo arriesgarme Tres zonas Vamos a hacerlo bien Y creo que no me hace falta curarme ¿Qué coño ha sido eso? Tío Por muere Vida ¿Qué era eso, tío? Gusano gigante Ok Vale Vamos con calmita Y nos lo hacemos Proyectiles no deflectables Vale Poco a poco Hostia Vaya bestia Despacito ¿Cómo le quito el El escudo? Ahí está Ay Que son dos hordas Vale Vale ¿Atributo de ataque o deflect? Deflect 26 Ah De 18 me ha subido 26 ¿No? Pues igual si este va de 8 en 8 10 Luego 8 No lo sé Vale Me curo un poquito Me curo súper poquito Tío Ok 318 ¿Podemos ir a una tienda? Uh Viene boss ahora ¿Es la araña? ¿Es la araña? Que es Que nos mandó el boss O sea La quest Que diga Coño Venga ya, tío Me ha dado un logro ¿Pero cómo me ha dado eso? Me vuelve a dar, tío Que difícil Tu boomerang aumenta el tamaño Cuando más lo deflectas Puedes lanzar un boomerang adicional Pero tu boomerang inflige menos daño Nah Eh, pero déjame moverme No me dejo moverme Qué lejos está la cura, tío Quería buscar los gusanos esos que decían Pero si estoy tirando el deflect Vale Vale Son dos oleadas Esto es muy complicado Falta vida, tío Vale Vale Ni tan malo Más vida A ver si ganando vida Puedo aguantar un poco Como si fuesen escudos ¿Sabes? Dos oleadas Joder Bien, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea La vida roja y la vida amarilla ¿Qué significa, tío? Pregunta seria, ¿eh? No sé cuál es la diferencia Con la vida amarilla o vida roja Dos fases más y me curo Coño Cuidado con esto Oye ¿Muere, coño? ¿Muere, coño? Ok ¿Qué significa que tenga la vida amarilla? Es como un escudo, tío Pero luego Les quito vida Como otro cualquiera Igual solo puedes quitarle vida Con deflect Vale Perfecto Puedo aguantar, ¿eh? Me lo puedo hacer Anomalía ¿Qué es esto? Proyectiles al morir Vale Son dos oleadas Qué asco Joder, tío De verdad Estoy dos yeando Algunos hitbox Me parecen injustos, ¿eh? Oh, Dios mío Dios mío Algunas hitbox me parecen un pelín injustas ¿Vale? Con calma Me puedo curar un pelín, ¿sabes? Campo de minas Campo de minas Son las inestables Los enemigos tienen la probabilidad de liberar una explosión que inflige daño Vale Voy a caerme con eso Que exploten entre ellos Vale Me curo un fisco, tío Un poquito Muy poco Si sobrevivo a esto Me doy vida Proyectiles no deflectables Madre 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 Esto es jodido, ¿eh? Son dos oleadas Hay que matar al Vale, esa Bien 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 32 De 26 a 32 Solo es un 6 Vale Cada vez te da menos, ¿eh? Cada vez es cara peor Vale Vale, por final ¿Los hongos no están aquí? Uy 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 ¿Qué hacen? No veo ¿Dónde está el boss? Ah, vale Que no salen más Ah, mierda Me empané, tío Para Fácil, ¿no? Torbellino a nivel 2 O sustituirlo por piel rocosa Nada Vamos a mejorarlo Vale, aquí no hay ninguna araña Por lo cual aquí no será, ¿no? No tiene pinta que sea aquí No Yo dije Yo dije Igual es después del primer boss La araña esa Pero no Save into the future ¿Qué me han dado? Completa la zona Sin gastar células Ah Ah, sin gastar dinero, ¿no? Vale Dos zonas completadas Vamos a... La verde no La verde tiene pinta de veneno Vamos para aquí Mucha venita más, ¿no? Campos magnéticos Por aquí tiene que haber algo, ¿no? En serio, nada ¿Por aquí arriba? Tampoco Va a ser muy pro esta zona, ¿no? Nada por aquí Seguro que hay algo Pero más adelante, ¿verdad? Tampoco No me hagáis perder el tiempo Vale Atributo Sí, por aquí ¿Cómo? Un aura casi invencible A los enemigos cercanos Dios, es súper fuerte este enemigo ¿Qué coño? Ah La cosa amarilla esa Me empané Vale Vale, perfecto Deflect Lo que más utilizo es el deflect, tío Que podemos no utilizarlo Y simplemente golpear, ¿sabes? Igual es hasta más cómodo Jugar así, ¿sabes? Golpeando sin más Me lo voy a pasar, gente Me lo voy a pasar ¿Qué es la célula? ¿Qué es la célula? ¿Eso es algo? Interactuar ¿Qué cojones es esto? Esto es como una combinación Es una combinación de algo Vale, ¿hay algún puzzle en algún lado? ¿Hay algún puzzle en algún lado? Ni idea Pero eso parece un puzzle, ¿eh? Vamos a la tienda Vamos a comprar un atributo Que será Voy a subir también el de ataque, ¿eh? Voy a subir un poquito de ataque también El drone está guapísimo Pétalo Deflectar cuatro más balas Te otorga un escudo durante un breve periodo de tiempo Me gusta Y Pétalo está bastante guapo también Vale Bueno, tienda Pétalo es un robot Es un drone de ataque Automático, además Mola un montón Queda un montón El puto robot, ¿eh? El escudo Ah, pero es temporal, ¿no? Va a ser complicado timearlo ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo atravieso esto? No sé cómo otra vez Bueno He tirado el dash, pero No sé si ha funcionado Vale, con el dash Con el dash, pero bien usado Es con el dash Pero usándolo bien Venga, por aquí Vamos a ver Bien Una bomba Cada vez es nada mejor, ¿eh? Aunque no estoy utilizando nada del poder Debería utilizarlo, joder Vamos a utilizarlo aquí ¿Qué cojones es esto, no? Dura muy poquito el poder Tres oleadas Vale, se acaban de fumar Cuatro porros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién queda? Joder, la vida Lo está haciendo perfecto, eh Y me lo he comido, bueno, vida Buah, viene boss ahora Bueno, hay curación aquí, si sobrevivemos a esto hay curación, eh Vale Ahí va Solo queda esa torre ahí Que fumada, cabrón No puede ser otra vez Nah, estoy fuera, eh Vale, entiendo el... Ok Vale Entiendo el patrón Es fácil Dios Entiendo el patrón, es muy fácil el boss Vale Si lo haces con calma es bastante fácil Coño Que fuera A ver, muy fácil no es tampoco El boss es difícil Pero lo entendí al final Joder Bobina Tesla andante Vale Tormenta eléctrica Arma deflectora Escudo instantáneo Maestro del escudo Lluvia de huesos Joder Y mil cosas de esas A ver Ningún personaje, vale Lo único que no entendí fue lo de la quest Lo de matar la araña Esa A ver, mejor activa Retar cinco puntos de vida Cada vez que completas una sala de mutación Esto es muy bueno, eh Yo creo Una probabilidad de hasta 25% Cuanto menos vida tengas De prevenir el siguiente daño que recibas Esto es buenísimo también Mientras mi saludo está por debajo al 30 Inflija más daño Aumenta la probabilidad de aplicar cualquier estado alterado Vamos a llevar esto, tío Estos dos Las trapas del mundo infligen 80% menos de daño Cuando saludo está por debajo al 50 Nah Vale, y me quedan puntitos que podemos Aquí Ah, cuesta 600 esto O sea, lo de la quest Lo de la araña y los hongos esos Veo que estás progresando Debo decirte que esta no es la primera vez que derrotas Ahora eres derrotado por un virus Apex Los virus Apex son los monstruos gigantes Que se autogeneran Y siempre encuentras al final de cada zona Seguirán regenerándose A menos que mates al núcleo Y es por eso que lo que encuentras en las zonas puede cambiar Pero los Apex Virus y Gran Virus Nunca lo hacen Pero no te preocupes Por cosas triviales Tu tarea sigue siendo la misma Ah, no No te preocupes por cosas triviales Tu tarea sigue siendo la misma Destruir el núcleo Vale, y aquí volvemos a empezar, ¿no? Pero tenemos dos mejores equipadas, ¿verdad? Sí Ahora terminamos la mutación Recuperamos cinco Podemos evitar daño Vale, veis Poquito a poco mejoras y tal Gente Deflector Lo tenéis ya disponible en Steam Es un buen juego Creo que os va a dar bastantes horas Si os gustan los roguelikes Es muy bueno Tiene una mecánica bastante distinta al resto Está chulo Déjate un like, ¿no? Chao ¡Vamos! Paquete un like, ¿no? ¡Vamos! Paquete un like, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!